Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana. Hablamos de béisbol, aunque estamos en el segmento cultural. Bueno, es que se relaciona, porque la música también tributa a este gran espectáculo que es nuestra pasión. Les voy a dejar con Elindrix, quien tiene otros detalles a propósito. Adelante. Así es, Raúl, y no olvidemos que el béisbol también es patrimonio cultural de nuestra nación y, por supuesto, desde nuestro encuentro cultural tenemos que homenajear y apoyar a nuestro team que está compitiendo esta mañana. Cuba continúa esta mañana su camino en el quinto clásico mundial de béisbol contra Australia. El equipo ha sentido el calor de su pueblo a través de cientos de mensajes y un sobrenombre único, el Team Acere. La expectativa es grande en todo el país y fuera de él. Así que, a modo de homenaje, el músico Alexander Abreu, junto a artistas invitados, graba en los estudios Abdala una canción para motivar a nuestro Team Acere y acompañar este clásico mundial 2023. Desde el canal de YouTube de Crear TV, del Centro Multimedial del Ministerio de Cultura, yo tengo las declaraciones del destacado cantante, trompetista y compositor. Unos muchachos que llevan a una página que se llama El Pelotazo, crearon un hashtag Team Acere. Y desde que vi esto, me salió la idea de hacer el tema. También, motivado por la clasificación del equipo, para nadie es un secreto que hacía mucho tiempo porque no teníamos esa alegría aquí. La pelota es un... El baseball forma parte de la idiosincrasia del cubano y esa alegría nos hacía falta. Ya la idea de hacer el tema, bueno, para mí ellos cumplieron el objetivo, que era clasificar. Todo el mundo sabe que la competencia está reñida, está muy difícil. Y bueno, los finales... Solamente Dios lo sabe. Pero bueno, ya yo entendí que se merece este homenaje. Y aparte de todas las cosas, bueno, ver un equipo cuba reforzado con personas que están jugando en la MLB, gente que está jugando fuera de Cuba, me parece que es un paso muy, 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 muy importante que estos muchachos que están haciendo historia fuera de Cuba, pues vengan a sembrar esa historia aquí en el patio. Y que la gente, bueno, los que ya pasaron por aquí por la serie y los que jugaron aquí y los que no lo han hecho, pues bueno, que le den esa alegría al pueblo de Cuba que se lo merece. ¿Qué podemos, o sea, qué vamos a escuchar en el tema cuando ya una vez sea presentado? Bueno, tú vas al estadio y lo primero que escuchas es una conga. Pues traté de hacer una conga con un poco de lo que me caracteriza, que son las letras bastante, o sea, de corazón. Un tema que realmente tiene una fuerza patriótica muy, 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 muy dura, una energía muy positiva, una cosa muy linda. Y pienso que a la gente les va a gustar, pienso que les va a gustar. Tienen la madera, el ritmo que llevamos los cubanos por dentro, tienen los coros que a la gente les gusta y sobre todo el objetivo es levantarlos a ellos, homenajearlos por lo que están haciendo y incentivar a los que hoy no están por H, por B, por lo que sea, a que en eventos venideros se animen a representar estas cuatro letras que lo dicen todos. Pues son las declaraciones del músico Alexander Aureu. Por supuesto, cuando el tema esté listo, tendremos detalles también en nuestras emisiones culturales. Pasada las 8 de la mañana, regreso con otras actualizaciones sobre el panorama artístico y literario de nuestro país.